Ay, ojalá no sea demasiado tarde para Tecomán y Manzanillo, no pueden esperar más. ¿Por qué tan preocupado, joven? Tecomán y Manzanillo necesitan estar bien como Colima, necesitan alguien que... Alguien que sea honesto y piense primero en las personas. Sí, exacto. Alguien que cuide el dinero de la gente. Así es. Alguien que luche contra las violencias hacia las mujeres y no permita que un nuevo vestido de oveja engañe a los colimenses. ¿Sí? Por eso mi familia y yo estamos contigo, lucho. Y yo estoy con ustedes, mi chucho, y con toda la gente de Colima. Me tengo que ir. Manzanillo no puede esperar más. Espera, tú eres... Pero claro, yo voy contigo, Manzanillo. ¿Estás listo, Águila? Recuperaremos Manzanillo. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. 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 Vota Movimiento Naranja.